¡Papá! ¡Deliberadamente desobedeciste! Perdóname, papá. Vamos a casa. Creo que fuiste muy valiente. ¡Sasú! Sí, Alteza. Llévate a Nala. Tengo que darle a mi hijo una lección. Vamos, Nala. ¿Sinba? Buena suerte. ¡Sinba! ¡Sinba! Estoy decepcionado de ti. No sé. Te iban a matar. Me desobedeciste deliberadamente. Y arriesgaste la vida de Nala. Solo trataba de ser valiente como tú. Yo soy valiente cuando debo serlo. Sinba, ser valiente no quiere decir que busques problemas. Pero tú no le tienes miedo a nada. Hoy sí lo tuve. ¿De veras? Sí. Creí que te tardaría. Ah. Hasta los reyes sienten miedo, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? ¿Qué? Apuesto a que las hienas se asustaron más. ¿Por qué nadie se puede meter con tu padre? Ven acá, cachorro. No, no, papi, no. Papi. Papi. Somos amigos, ¿no? Sí. Y siempre estaremos juntos, ¿no? Simba, te voy a contar algo que me dijo mi padre. Mira las estrellas. Los grandes reyes del pasado nos observan desde las estrellas. ¿De veras? Sí. Así que cuando te sientas solo, recuerda que esos reyes siempre estarán ahí para guiarte. Y yo también.